Se ubica como la segunda entre las ciudades más pobladas del estado de Oaxaca. El nombre de Tuxipec significa el lanzado de los conejos. Se forman las voces Tuxpi, conejo, y Tepen, cerro. Y la terminación se, T-T-T-P-E-C. Ante ustedes, la delegación Flor de Piña de San Juan Bautista, Tuxipec. Buenas noches, tename. Buenas noches, visitantes de México y todo el mundo. Solo les vengo a decir que acabamos de llegar. Medio viaje fue subir, medio viaje bajar. La montaña atravesamos y la friega fue inclemente. Pero qué tal, ya llegamos, Tuxipec está presente. Sí, señor, yo soy Tuxipec. Si me dijo que ser malo de las otras lecciones. Hoy, que juntos, nace en nuestros corazones, poseemos al mundo con los arcanos. Venga, el ordeno nuestro, es cierto, ya lo que quiere decir. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!